La decisión se mantiene, para el 2016 no habrá nuevos impuestos ni aumento en lo que ya rigen. Aseguran que la aprobación del paquete económico de la Federación y el paquete fiscal del Estado de México se antepuso la prudencia del gasto, austeridad y sentido social. Se trata, dicen, de beneficiar la economía familiar. Será un presupuesto austero, un presupuesto responsable, un presupuesto que va a permitir generar empleos, un presupuesto que va a permitir que el Estado de México siga creciendo y siga siendo una potencia en materia de inversión extranjera y también nacional. Así es que, apretarnos el cinturón, hacer más con menos. El paquete fiscal del Estado de México, aprobado por 221 mil 285 millones de pesos, contempla el 85% para el desarrollo social, mayores recursos para los rubros de infraestructura, educación, seguridad pública y procuración de justicia. Se mantienen las reglas del subsidio a la tenencia vehicular y prometen reducir el 4.4% en los gastos de las dependencias gubernamentales. La noticia se llevó casa por casa a la comunidad de San José de Coalite, en el municipio de Morelos, donde los habitantes son vulnerables por la temporada invernal. Se esperan 10 frentes fríos más en relación al año pasado. Así es que, en esta ocasión, se esperan 66 frentes fríos y estamos listos para poder atender a la población, ser muy preventivos para evitar enfermedades relacionadas con la temporada invernal. Ustedes que viven en estas zonas, en las partes altas de nuestro querido Estado de México, pues están más expuestas, más expuestos a tener alguna enfermedad relacionada con las vías respiratorias, por el frío, por las bajas temperaturas. En este municipio de Morelos, comenzó la entrega simbólica de 50.000 paquetes invernales para personas que viven en 215 localidades de 30 municipios mexiquenses. Esos lugares registran las temperaturas más bajas durante el invierno, principalmente en las regiones de los volcanes del Isla Sigual y Popocatépetl y el Chinantécatl, además de las partes altas de las regiones del norte y centro de la entidad. Jesús López, Antena 125. ¡Gracias!